Alrededor de 300 cuerpos han sido reconocidos por la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, incluyendo cuerpos no identificados e identificados no reclamados, que reposan en diversas áreas del cementerio La Resurrección. Daladier Jaramillo, encargado de la oficina, explicó cómo surge este proceso. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado surge a partir de la firma de los acuerdos de paz con el gobierno nacional y un actor del conflicto armado en su momento que eran las FARC-EP. Surge como una iniciativa llevada por parte de las víctimas en el proceso de negociación en La Habana, donde se hacía necesario que el Estado colombiano tuviera una entidad de naturaleza humanitaria y extrajudicial para avanzar en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, justamente para derribar algunas barreras de acceso que tenían los ciudadanos con la búsqueda, en el sentido en que quienes anteriormente realizaban la búsqueda tenían una connotación judicial y al tener nosotros una connotación extrajudicial nos permite avanzar mucho más y acercarnos incluso a aquellos actores que generaron algunas desapariciones. Explicó por qué el Cementerio La Resurrección es uno de los lugares de interés forense para llevar a cabo el proceso de búsqueda de personas que desaparecieron en el contexto del conflicto armado. El Cementerio La Resurrección, particularmente, es uno de los sitios de interés forense para nosotros. Es uno de los sitios, digo uno de los sitios porque para nosotros también hay múltiples lugares de interés forense aparte de los cementerios, digamos, fosas comunes en algunas, digamos, en territorios a campo abierto, digamos, actualmente estamos adelantando acciones en el estero de Buenaventura, en Escombreras, por ejemplo, y los cementerios es uno de ellos. En el caso de Barranca Bermeja, el Cementerio La Resurrección, pues, dado que Barranca tenía un comportamiento de ciudad-región en aspectos sociales, culturales, económicos, incluso políticos, pues el conflicto armado también se movió de esa manera y es posible que en el pabellón de cuerpos no identificados o popularmente conocidos como NNs se encuentren personas desaparecidas provenientes de varios lugares de la región. Asimismo, de a conocer cómo se lleva a cabo este proceso de búsqueda y las fases que éste conlleva. Nosotros en el proceso de la búsqueda de las personas desaparecidas tenemos unas fases de búsqueda, entonces las fases de búsqueda inician por la recopilación de información, después esa recopilación de información nos permite desarrollar hipótesis de ubicación, para hacer ejercicios de localización, después viene la fase de prospección y recuperación de los cuerpos, posteriormente viene el ejercicio de identificación, en la cual nos apoyan los colegas de medicina legal y por último, pues, si se identifica el cuerpo recuperado, pues, se hace la entrega digna, en este caso para las personas que se encontrarían con vida y también, pues, hacemos reencuentros de personas que encontramos con vida. Este proceso se encuentra en la primera fase donde el equipo trabaja en el área de NN del cementerio La Resurrección.